Así, con las puertas cerradas se encuentran los templos religiosos del archipiélago de San Andrés. Esto con medida preventiva para evitar aglomeraciones de personas frente a la amenaza del COVID-19. Hoy las misas litúrgicas en la isla se ofrecen a través de transmisiones en vivo o videos en redes sociales. Miguel Manuel Cubillos, pastor de la primera iglesia bostista hispana, manifiesta cómo ha sido cambiar la interacción física con sus feligreses por una cámara y cómo la tecnología ha ayudado a seguir manteniendo la comunión entre los feligreses y Dios. No ha sido fácil porque una cosa es predicar con el templo lleno, lo digo en mi experiencia, una cosa es predicar con miles de personas que se reúnen los diferentes cultos los domingos en este templo de casa hispana y otra cosa es que yo predique con 5, 6 o con 10 personas de audiovisuales, mis camarógrafos y los que manejan todos estos aparatos, es muy diferente, pero tenemos que entender que tenemos que acomodarnos y eso es lo que estamos haciendo y aún así en este día digo gloria a Dios por la tecnología porque la estamos usando y no es fácil, pero aún así llegamos a nuestra gente. El uso de la tecnología en las celebraciones religiosas ha permitido que cientos de personas en el archipiélago mantengan viva su fe, pero también ha permitido a las iglesias poder llegar a muchas más personas, además de llevar palabras de esperanza frente a la situación por la cual atraviesa el mundo. Así lo afirma Ignacio Barrera Kelly, pastor de la Iglesia Bautista Central, quien actualmente usa sus redes sociales para seguir llevando la palabra de Dios a sus feligreses. Una cosa que hemos descubierto es al estar compartiendo estos mensajes y enfocarnos más en el servicio en línea, ahora tenemos personas conectadas de distintas partes del mundo, los cuales están confinados también en sus casas y por esa situación quieren una palabra de aliento. La persona viendo lo que está pasando por todo el mundo, la mortandad y el sufrimiento que no se pueden desconocer, muchas personas entran en situaciones de pánico, el encierro, el no tener mucho contacto con algunas personas, ha sido muy difícil. Entonces la palabra de Dios, que es una palabra de aliento, una palabra de esperanza, predicada de aquí, desde nuestra casa, otros pastores acceden al templo y predican la palabra, es una gran oportunidad continuar con nuestra tradición. Hoy, líderes religiosos han cambiado los altares por ser de grabaciones y la interacción física con sus feligreses por una cámara o celular con conectividad. Pese a este cambio ocasionado por la pandemia del COVID-19, la fe parece estar intacta o más fuerte que antes, así lo afirma el padre Marcelino Hudson, párroco de la Iglesia San Francisco de Asís. La fe tiene dos dimensiones, la dimensión individual, tú y Dios, y la dimensión pública, social. Lo que quedó afectado con COVID-19 es todas las prácticas públicas, sociales, pero la dimensión individual, personal y familiar de la fe, que es la más importante, todavía puede subsistir y debe ser aprovechado en este momento para ser fortalecido. Entonces hemos hecho una cantidad de prácticas para que desde los hogares, papá, mamá, los hijos puedan vivenciar la fe. Y todos estamos conectados a través de las redes sociales, celebramos la misa y lo mandamos a nuestros feligreses, cada uno de los rituales, las reflexiones, lo estamos enviando y recibiendo igualmente feedback, preguntas de los feligreses en torno a estas actividades. La pandemia del COVID-19 parece no cesar y mientras continúa el riesgo de contagio, los templos religiosos seguirán a puertas cerradas, pero las iglesias en el archipiélago seguirán en pie para seguir llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales.